No podía dejar pasar la oportunidad de preparar un Top 10 en su segunda emisión de Los Ridículos del Espectáculo del 2020. A continuación, les muestro los protagonistas de este top, iniciando con el número 10. El pleito de Aida Cuevas y Carlos Cuevas. Todo se originó debido a que a Carlos Cuevas le preguntaron sobre la supuesta propuesta matrimonial que le hizo Juan Gabriel a Aida Cuevas. Ante esto, él se burló y dijo no creer tal propuesta, a lo que Aida Cuevas se sintió ofendida. Y no solo eso, también cuando estuvo de moda el filtro para cambiar de género a cualquier persona, a él le mandaron una fotografía de él y a la par una foto de Aida Cuevas como si estuvieran usando la famosa aplicación de cambio de género. También esto ofendió a la cantante, por ello emprendió acciones legales y durante meses estuvieron entre dimes y diretes en los juzgados. Pero para sorpresa de todos, de la nada, la cantante retiró la denuncia diciendo que perdonaba a Carlos Cuevas. Ante esto, Carlos Cuevas se mostró sorprendido ya que ella fue la que emprendió esta acción legal y no solo eso, estuvo insistente en quererlo dañar. No que muy ofendida o más bien iba perdiendo el caso. Número 9 Ninel Conde y su boda Muchos medios aseguraban que Ninel Conde se casaba a finales de octubre, a lo cual la cantante negó rotundamente esta información diciendo que nos iba a casar y que en un futuro lo iba a hacer. Pero para su sorpresa, la astucia de los reporteros fue más allá y hablaron al supuesto lugar donde se iba a efectuar la boda. A lo cual, este lugar les confirmó que efectivamente Larry Ramos había apartado el recinto de la Casa de la Bola para efectuar su matrimonio. Pero las autoridades de México fueron notificadas de esta fiesta, porque en ese entonces ninguna fiesta estaba permitida. Entonces, cancelaron el evento, pero el bombón asesino estaba urgida por casarse, por lo cual tuvo que cambiar la sede de su matrimonio. Pero eso sí, se casó por toda la ley. ¿Ven? Por eso los medios no confían en los artistas, ya que primero dicen una cosa y después salen con otra. Como todos sabemos, pasamos por una pandemia a nivel mundial, por lo cual España no queda exento de seguir las medidas sanitarias que ha recomendado la Asociación Mundial de Salud. Ante esto, Miguel Bosé está en contra en específico de la medida de usar cubrebocas en su país. Por ello convocó una marcha en contra del uso de este artefacto, a lo que algunas personas se hicieron presente en la Plaza Colón, justo en el lugar donde él sugirió hacer esta marcha. Pero lo que causó impacto es que el que convocó la marcha nunca se apareció, e incluso se dio a conocer un video días después. Se captó al cantante con cubrebocas en el estacionamiento de un supermercado, lo cual nos muestra la incongruencia del cantante, ya que él decía aborrecer el uso de este artefacto. Número 7. Livia Brito no estuvo en Cancún. Hace un par de meses fue noticia la actriz Livia Brito debido a que un paparazzi fue lesionado en Cancún, Quintana Roo. Y este acusaba a la actriz cubana y su supuesto novio de agredirlo, robarle su material y fugarse y dejarlo con graves lesiones. Pero ella a través de las redes sociales negó que ella estuviera en Cancún, que ella estaba desde DMX. Pero lo que no contaba es que varias personas del hotel donde se hospedaba la cubana y donde se efectuó este grave ataque al paparazzi, grabaron a la actriz junto a su supuesto novio agrediendo al paparazzi, donde efectivamente le roban su material y sus pertenencias. Número 6. Paula Levi la víctima. Hace un par de semanas la hija de la fallecida Mariana Levi causó polémica por un en vivo que hizo en Instagram, donde se empieza a quejar de que no tiene un hogar fijo, que nadie le da asilo y que no lo entiende. Y la gente le empieza a cuestionar que por qué no está con Ana Bárbara. Ella dice por qué no la invitan. Entonces convoca a sus seguidores a que le escriban a Ana Bárbara en el Instagram para que la acepte en su casa de Los Ángeles. Uno de los usuarios en ese en vivo la cuestiona de por qué no está con su abuela Talina, a lo que ella responde que la corrió. Estas declaraciones sin duda dieron revuelo en todo el mundo del espectáculo, por lo que la propia Talina Fernández tuvo que dar explicaciones ante esto. Y dijo, efectivamente ella estuvo un tiempo viviendo con ella, pero la jovencita no quiso acatar sus reglas, que son básicas, pero como la chica es demasiado rebelde, no soportaba las reglas. Según Talina Fernández, ella fue la que optó por irse. Después de que el público criticara la actitud malagradecida de Paula Levy, ella sale que todo fue un malentendido y que no la supieron comprender. Y por su parte, su padre da unas declaraciones diciendo que ella solamente estaba bromeando. Ja, 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 todos nos cagamos de la risa. Número 5. Pelea de Alejandra Ábalos contra Anel Noreña. Todo inició porque la cantante Alejandra Ábalos ha asegurado que Manuel José es hijo de José José. Y además no solo eso, ya que en todo momento ha apoyado a la familia Sosa, haciéndolos ver a ellos como unos santos en comparación con los Noreña. Ante esto, Anel se ha molestado profundamente y ha emprendido acciones legales contra Ábalos. Ya que según ella, dice que ha dañado su honor, difamándola y contando esta clase de mentiras. Ante esto, Alejandra Ábalos ni siquiera le tiemblan las corvas, ya que asegura que ella tiene pruebas suficientes para demostrarlo. Ya que le han confirmado tres testigos que Manuel José es hijo de José José. Ante esto, Noreña dice lo contrario, ya que encuentra las palabras de la cantante como una agresión directa su familia. Por ello, no ha desistido de la demanda. Pero en caso de hacerlo, lo haría si Alejandra Ábalos le pide disculpas públicas. Nada más y nada menos que en el zócalo capitalino de la CDMX. Lo cual, esta puntada es totalmente absurda. Jamás Ábalos estará hincada en el zócalo para pedirle disculpas. Número 4. Salinas Pliego y Best Buy. Las tiendas Best Buy cerraron sus puertas en México. Todo México se mostró consternado ante la pérdida de esta empresa. Ya que vendía muy buenos productos electrónicos. Ante esto, Salinas Pliego se pronuncia ante esto y les desea suerte a la empresa. Y hasta les dijo que no se preocuparan que sus clientes serán atendidos en sus tiendas Electra. Lo cual causó mofa en el público en general. Ya que obviamente Electra no vende los mismos productos ni la misma calidad que ofrecía Best Buy. Dejando al empresario en ridículo. Irina Baeva en Nueva York. En septiembre, la actriz rusa informó que se iba a Nueva York para tomar clases de actuación, de baile y perfeccionar su inglés. Pero lo que causó sorpresa es que uno pensaría que su estancia sería mínimo de un año. Pero no fue solamente de un mes. Me pregunto yo, ¿qué tanto aprendió en un mes? Paulina Rubio, me quedo en causa. Ante la pandemia, muchos cantantes se vieron en la necesidad de hacer en vivos para estar más en contacto con sus fans. Una de ellas fue Paulina Rubio. La cual ofreció un en vivo para el gusto de todos sus fans. Pero lo que no contaban es que la chica dorada estaría en una actitud muy extraña. Ya que salió sin peinar, con un maquillaje extraño y con una actitud más extraña. Ya que en vez de decir, me quedo en casa, dijo, me quedo en causa. Y no solo eso, cantó una canción emblemática de su repertorio musical. La cual fue Tal Vez o Quizás. La cantó, pero lo que extrañó es que olvidó su letra. Por lo cual, muchos empezaron a decir que la chica dorada en realidad estaba muy drogada. Gustavo Adolfo hizo entrevista a Carla Panini y a Mérico Garza. A principios del año, fue noticia de nueva cuenta Carla Panini. La mujer que traicionó a Carla Luna cuando ellas eran compañeras en el concepto de las lavanderas. Por lo cual, se ganó el odio de todo México. Ya que no solo le quitó el marido a Carla Luna siendo su amiga. Sino que hasta se casó con él y tuvo descendencia. Esto enardeció a mi público en general, más porque Américo Garza, una vez muerta, Carla Luna, recogió a las niñas sin ningún miramiento. Debido que, ante la ausencia de Carla, se sentía él con la responsabilidad de hacerse cargo de ellas. Lo cual no sonaría descabellado siendo el padre, pero las niñas sentían un cariño especial por sus abuelos y por sus hermanos. Américo Garza se valió de tretas legales para impedir que los abuelos y los hermanos vieran a las niñas. Lo cual causó indignación del público en general. Ante esto, muchos medios estuvieron interesados en entrevistar a esta pareja. Para cuestionarles respecto a esto, uno de los medios que estuvo interesado y estuvo a punto de pactar una entrevista con ellos fue Ventaneando. Pero ellos querían que la señora Patricia Chapoy fuera hasta Monterrey a entrevistarlos. Pero ella se negó, por lo cual tuvieron que buscar una segunda opción. Esta segunda opción fue Gustavo Adolfo Infante, el cual presumió con bombo y platillo una gran entrevista con esta pareja. Una vez que sucedió esto, le llovieron críticas, ya que la entrevista se notó tibio y no sacó información relevante, ya que la pareja prácticamente no le comentó nada de importancia, únicamente lo que venían diciendo en otros medios. Por lo cual, el periodista de las exclusivas quedó en ridículo. Y la gran entrevista que lo iba a catapultar a la fama fue lo contrario. Se convirtió en el rey de Liz Like, ya que a nadie le gustó esa entrevista tan amañada y tan lambiscona. Estos fueron los personajes que hicieron el ridículo en 2020. Espero que les haya gustado. Bye.